Música Cuando nosotros empezamos en el año 97 fuimos los pioneros en montar una industria en Andalucía, fuimos el primero. En el resto de España, no lo puedo decir, pero quizás también seríamos casi de los primeros en montar una empresa 100% ecológica. Arrendamos una finca, estuvimos sembrando tomate, pepino, fin, todo esto. El tomate en 10, 12 días hay que venderlo. Si lo transformas en pisto, por ejemplo, ya tenemos dos años para poderlo vender. Y de ahí vino la idea, vamos, de ya para transformar el producto. Realmente esperaba que fuera bien, porque se hizo estudio de mercado, se hicieron de todo antes de empezar el proyecto de todas clases. Pero la verdad es que ha tenido más éxito de lo que yo esperaba, sobre todo el gaspacho. El gaspacho se empezó a través de una empresa de Valencia que quería comercializar el gaspacho. Entonces empezamos a sacar las pruebas, a hacer pruebas, salieron bien. Se llevó, ese mismo año se llevó a Biofar, Alemania. Nos dieron el primer premio a la innovación. No podemos competir con grandes producciones, pues tenemos que ir a competir en calidad. Es el único secreto que hay, que vamos con calidad y hacerlo a manual, artesano. Es el único secreto que tenemos. Porque además no hay conservantes ni productos tecnológicos que utilizan en las fábricas industriales. Difícil hoy es todo. Pero bueno, que aquí estamos en el mercado y cada vez vamos subiendo las ventas más.